El empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk, en medio de las acusaciones contra el expresidente del país, Donald Trump, dijo que demócratas y republicanos deben ser iguales ante el sistema judicial. Sobre esto escribió en Twitter. Todo en la relación del multimillonario Elon Musk y Donald Trump indica que han decidido cooperar. Ambos se beneficiarán de esta colaboración. Elon Musk ahora tiene una gran influencia en el espacio de los medios y apoya al Partido Republicano y la candidatura presidencial de Trump en 2024. Donald necesita un CEO que cree nuevos empleos y Elon recibirá apoyo para sus proyectos. El empresario estadounidense dijo que la detención del expresidente Donald Trump le garantizará la reelección en las elecciones presidenciales de 2024. Trump dijo el sábado que espera ser detenido el martes, por lo que instó a sus partidarios a salir a las protestas. El expresidente criticó a la corrupta y altamente politizada oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Para evitar perder la confianza de la sociedad estadounidense, es importante que nuestro sistema de justicia actúe de la misma manera contra demócratas y republicanos, escribió en Twitter. A juicio del empresario, el partido que antepone la justicia al nepotismo merece la mayor credibilidad. Elon Musk también dijo que si esto sucede, Trump será reelegido con una victoria aplastante, escribió en Twitter, comentando la noticia sobre la posible detención del expresidente. Y como vemos, ahora hay una cierta consolidación en torno a esta historia. La sociedad conservadora está cansada de los demócratas en la Casa Blanca. Por parte de demócratas y republicanos no hubo nuevos candidatos. Todos los participantes potenciales son personas que han estado en la política durante décadas o representantes de numerosos clanes políticos como los cuentan o los Bush. Todos los candidatos hablan de lo mismo, todos son correctos, nadie habla su mismo idioma con la gente y luego Trump anuncia su candidatura. Nadie lo toma en serio. Nadie lo cree. Pero comenzó muy claramente y hábilmente usando palabras que golpean claramente en una sociedad conservadora. Escupe en la corrección política y llama a las cosas por su nombre, promete no tomar dinero de la gente, sino pagar toda su compañía por sí mismo, ya que es rico. También dice que está harto de la situación de los indocumentados y promete construir un muro con México. Deja de alimentar a China y transporta producción allí, etc. El empresario también instó al Partido Demócrata a dejar de atacar al expresidente y no promover que la única forma de que Trump sobreviva sea restaurar su autoridad como jefe de Estado. El multimillonario Elon Musk, CEO de Tesla, dijo que estaba decepcionado con el Partido Demócrata de los Estados Unidos y se convirtió en un partidario del Partido Trump. Una vez voté por el Partido Demócrata porque era un buen partido. Pero se han convertido en un partido de división y odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos. Miren la campaña de difamación que están llevando a cabo en mi contra, escribió. Recordemos cómo Donald Trump no fue aceptado ni por la sociedad demócrata ni por la sociedad de liderazgo republicano. Se destacó demasiado. No tenía experiencia en política, no era gobernador, no era senador, no era congresista, no había seguido el camino clásico de un político estadounidense. No conoce las reglas del juego y no las juega, pero la gente lo apoya. Trump no tiene igual en el debate. No se avergüenza de decir lo que piensa, incluso si no es correcto. No se avergüenza de sus efectos. Siempre se ha expuesto a sí mismo, incluso a su vida personal. La gente lo ve como una persona viva y no un político con una sonrisa estirada y su estrategia funcionó, lo que sorprendió a muchos. Después de los resultados, Trump gana y se convierte en una sorpresa para todos. La gente está conmocionada, los medios de comunicación están conmocionados. Casi todos los medios de comunicación en Estados Unidos, especialmente los canales de noticias, todavía ahogan a Trump y a los demócratas y el único canal que lo respalda es Fox News. Lo que Trump no haga es ridículo, ridículo, estúpido. Casi desde el primer día, estos canales llaman a la gente a unirse contra Trump. Después de las elecciones de 2017, hay grandes manifestaciones en las que participan millones de personas, que son provocadas por todos los medios de comunicación y personas públicas. Desde el primer día, tan pronto como Trump se convirtió en presidente, constantemente están tratando de presentar algo, vínculos con Rusia, luego iniciar casos penales contra miembros de su equipo, luego juicio político debido a una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, etc. Usted sabe que el empresario estadounidense Elon Musk es conocido por decir siempre lo que piensa. No tiene miedo de ser directo con todos, incluido el presidente de los Estados Unidos. Permítanme recordarles que tan pronto como Trump se convirtió en el nuevo jefe de Estados Unidos, Elon dijo que no creía que el carácter de Trump fuera lo que Estados Unidos necesitaba. Su suegro criticó. Pero, ¿qué hizo Trump? Dio las gracias a Elon y lo llamó un gran hombre en el mundo de la ciencia comparando con Thomas Edison. El empresario estadounidense y extraordinario multimillonario sigue sorprendiéndonos a todos. Obviamente, ahora apoya con todo su peso la candidatura de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Como si la gestión de Tesla, SpaceX y otras compañías pioneras no fuera suficiente, parece que Musk también ha decidido dedicarse a la política. ¿Por qué no? Es un líder visionario que sabe cómo tener éxito y no tiene miedo de expresar su opinión. No es ningún secreto que Musk ha criticado algunas políticas gubernamentales en el pasado, pero ahora se está moviendo al siguiente nivel. Al apoyar a Trump, demuestra que no tiene miedo de defender lo que cree. ¿Y quién sabe? Tal vez su influencia cambie los resultados de las elecciones a favor de Trump. Te guste o no, no se puede negar que Musk es una fuerza a tener en cuenta. Es un pionero, un destructor y un verdadero icono de nuestro tiempo. Elon Musk está considerando apoyar la campaña presidencial de Donald Trump. ¿Quién puede culparlo? Después de todo, es un hombre de negocios experimentado que sabe cómo hacer las cosas, y Trump no es un tonto cuando se trata de hacer negocios. Pero, ¿cómo exactamente puede Musk apoyar la campaña de Trump? Hay varias opciones, pero la más obvia es donar dinero. Seamos honestos, Musk tiene mucho dinero. Tiene más dinero de lo que muchos de nosotros pensamos y no tiene miedo de gastarlo. Entonces, ¿es posible que Musk pueda enviar un gran cheque a la campaña de Trump? Ciertamente es posible. También puede financiar un comité de acción política para apoyar a un candidato o fundar su propio PAC. Con sus recursos e influencia, no habrá límites. Pero, ¿por qué limitarse a las donaciones? Musk es un hombre de acción y siempre está buscando formas de cambiar las cosas para mejor. Tal vez podría usar su conocimiento de las redes sociales para apoyar la campaña de Trump y compartir su experiencia para ayudar a desarrollar una estrategia y llevar su idea a los votantes. Lo que sea que haga Musk, una cosa es segura, no es el tipo de persona que se sienta y espera. Es decidido, toma riesgos y es un verdadero visionario. Así que abróchense los cinturones y veamos a dónde nos lleva este viaje loco. Dios mío, ¿sabías que Elon Musk puede usar su enorme audiencia en las redes sociales para ayudar a la campaña presidencial de Donald Trump? Es verdad. Con millones de seguidores en sus redes sociales, Musk tiene una audiencia activa que puede usar para difundir sus ideas. En cuanto a Twitter, esta plataforma se ha convertido en uno de los principales actores en la política moderna. Es un lugar donde los candidatos pueden expresarse, compartir ideas e interactuar con sus partidarios. La influencia de Musk puede amplificar el mensaje de Trump y atraer más atención a su campaña. Por supuesto, Twitter tiene sus inconvenientes. Es cierto que la plataforma crea cámaras de eco y alimenta un clima político polarizado. Pero Musk no es ajeno a la controversia y nunca ha tenido miedo de expresar sus puntos de vista. Si ve la oportunidad de contribuir a la victoria de Trump, sin duda la aprovechará. No se olvide de la información en tiempo real que proporciona Twitter. Desde debates hasta mítines, Musk puede usar su plataforma para mantener a sus seguidores actualizados sobre los últimos desarrollos políticos. Este tipo de compromiso puede ayudar a informar e involucrar al público y tal vez incluso cambiar algunas voces a favor de Trump. Pero si las habilidades de Musk en las redes sociales ayudarán a Trump a ganar las elecciones, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, con su gran base de fanáticos y su enfoque poco ortodoxo de los negocios y la política, Musk es un comodín capaz de sacudir las cosas. Como recordarán al principio del video, eso es exactamente lo que está haciendo ahora, en el clima político actual. Es evidente que las plataformas de medios sociales como Twitter se han convertido en una herramienta indispensable para las campañas políticas. Debido a su capacidad para llegar a un público amplio, formar narrativas y movilizar partidarios, estas plataformas tienen un impacto significativo en el panorama político. Twitter no es una excepción. Como una de las plataformas de redes sociales más populares, Twitter es ideal para los políticos que buscan conectarse con sus votantes. Con Twitter funcionando en tiempo real, es la plataforma perfecta para transmitir eventos, compartir noticias, opiniones y responder a las críticas. Con muchos seguidores en Twitter, Elon Musk puede tener un impacto significativo en las campañas políticas. Ya sea que apoye a Donald Trump u otro candidato, Musk puede usar su plataforma para reforzar su mensaje, movilizar a sus partidarios e influir en el debate político. Pero la influencia de Musk va más allá de las redes sociales. Como CEO de varias compañías, incluidas Tesla y SpaceX, también puede usar su negocio para apoyar campañas políticas. Por ejemplo, puede organizar eventos de recaudación de fondos para campañas o hacer donaciones directas. No debemos olvidar el rico conocimiento y experiencia de Musk. Como emprendedor e innovador exitoso, tiene mucho que ofrecer en términos de asesoramiento y orientación estratégica. Como asesor de campañas políticas, puede ayudar a dar forma a sus mensajes, tácticas y enfoque general. Ya sea que use las redes sociales, los negocios o su experiencia, no se puede negar que Elon Musk tiene el poder de tener un impacto significativo en las campañas políticas. Su enfoque fuera de lo común y su amplia influencia pueden ser exactamente lo que un candidato necesita para obtener una ventaja en un campo abarrotado. Es importante recordar que existen restricciones y regulaciones legales con respecto a las donaciones y el apoyo político. Hay una serie de otros métodos que un hombre como Elon Musk podría usar para apoyar una campaña política. Algunas características adicionales incluyen Respaldo del candidato Musk podría respaldar públicamente al candidato y expresarle su apoyo, lo que podría ayudar a aumentar la credibilidad y legitimidad de la campaña. Organización de eventos de recaudación de fondos Musk podría organizar eventos de recaudación de fondos en nombre de la campaña, lo que permitiría a los patrocinadores donar e interactuar con el candidato. Elon Musk no se avergüenza de sus palabras y si piensa en alguien, lo dirá independientemente de si usted es presidente o no. Durante la campaña electoral de Trump y después de su victoria en las elecciones presidenciales, Elon ha declarado abiertamente que Trump no tiene una personalidad capaz de tener un impacto positivo en los Estados Unidos. ¿Cómo reaccionó Trump a la declaración de Elon Musk? Usted se sorprenderá. Donald Trump dijo que las personas como Elon deben ser tratadas con precaución. También dijo que Elon Musk pertenece a un grupo especial de personas que el gobierno debe proteger. A pesar de los comentarios del CEO de Chaslo sobre el presidente, Trump lo nombró miembro de la junta asesora, al igual que el miembro de la junta directiva de Facebook y el CEO de Apple, Tim Cook. Trump redujo la regulación corporativa que creía que estaba fuera de su control y acordó reducir la regulación en al menos un 75%. Musk ha sido criticado por su decisión de trabajar con el presidente, que es divisiva. Sin embargo, se mantuvo firme y dijo que aprovecharía la oportunidad para apoyar políticas más progresistas sobre inmigración y medio ambiente. Musk dejó su puesto en el Consejo Asesor Presidencial el 1 de junio de ese año. El presidente Trump anunció que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París. El Kim está cambiando. Salir de París no beneficiará ni a Estados Unidos ni al resto del mundo. En la entrevista, Trump elogió los logros del empresario. Elon Musk es uno de los empresarios más innovadores y ambiciosos de nuestro tiempo. Una alianza política y mediática entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el multimillonario Elon Musk es muy probable. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al cierre del acuerdo y la adquisición de la red social Twitter por Elon Musk, diciendo que la compañía finalmente estaba en buenas manos. Yo, al igual que muchos otros expertos, soy consciente del continuo acercamiento entre los dos eminentes representantes de los Estados Unidos, incluso en el campo del negocio del entretenimiento. Estoy seguro de que en un futuro próximo, los recursos del Partido Demócrata comenzarán a hablar activamente sobre la alianza fraternal entre Trump y Musk, dijo el experto político. Los analistas políticos están convencidos de que tal alianza es un completo absurdo. Todas las fuerzas que se oponen al Partido Demócrata ahora están unidas en los Estados Unidos. Creen que los representantes del Partido Demócrata desempeñan el papel de dictadores, lo que conduce a una gran unificación y limita las oportunidades para el libre desarrollo en todos los aspectos. Por supuesto, esto no le gusta a Trump ni a sus partidarios, y es justo decir que muchos de los que siguen a Musk y trabajan con él también son empleados de las agencias de inteligencia estadounidenses. Tanto Trump como Musk están muy preocupados de que las políticas del Partido Demócrata causen un enfrentamiento sensacionalista. Los multimillonarios tienen la intención de apoyar la reelección de Trump para evitar que esto suceda. Elon Musk lanzó una encuesta en Twitter para decidir si restablecer la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social. Los resultados de la encuesta mostraron que el 52% de las personas estaban a favor de la liberación de la cuenta. Después de eso, Musk desbloqueó su cuenta de inmediato. La voz del pueblo. Trump será reincorporado, dijo Musk tras la votación. Su mensaje fue acompañado por la frase latina Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. El 10 de diciembre, Musk, a través de un reportero, reveló la tercera parte del archivo oculto en la red social Twitter, que contenía información sobre el rápido proceso de desnuclearización del presidente Trump. Según los documentos internos de la compañía, la decisión de despedir a Trump tiene un significado histórico obvio. Incluso los empleados de Twitter reconocen que es un evento importante en la historia de Twitter. Durante su presidencia, Trump no dudó en subsidiar a Elon. Se rumorea que las máscaras durante la campaña repentinamente comenzaron a respaldar a Trump, lo que generó un gran impulso publicitario. Eventualmente, Trump volverá a tuitear para una audiencia multimillonaria. Dada la influencia y popularidad de Elon Musk y Donald Trump, la posibilidad de una asociación entre los dos no es inesperada. Si bien es difícil predecir con precisión su asociación, se puede determinar en función de su biografía y historial. Como empresario multimillonario y fundador de varias compañías exitosas, incluidas Tesla y SpaceX, Musk tiene una gran influencia en el espacio de los medios. También es activo en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde es conocido por sus declaraciones controvertidas y llamativas. Por otro lado, Trump es un expresidente de los Estados Unidos y una figura divisiva en la política estadounidense. Es franco y conocido por sus declaraciones y acciones que causan controversia. Dada sus respectivas posiciones e influencia, no es difícil imaginar cuán efectiva puede ser una asociación entre Musk y Trump. Ambos tienen la capacidad de dar forma a la opinión pública y tener una influencia significativa en el debate político. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que su impacto no siempre es positivo. Se sabe que los tuits de Musk causan agitación y controversia, y las declaraciones y acciones de Trump a menudo son criticadas por dividir y socavar la democracia estadounidense. En última instancia, solo el tiempo dirá a donde conducirá su colaboración. Pero una cosa es segura, su influencia política ya es significativa, y cualquier cooperación entre ellos seguramente causará ansiedad y controversia. Elon Musk es el fundador de SpaceX y Tesla, que han logrado avances significativos en la exploración espacial y el uso de energías renovables. SpaceX ha logrado avances significativos en el desarrollo de cohetes y naves espaciales reutilizables, reduciendo el costo de acceso al espacio y haciendo que sea más real el lanzamiento de sus propias misiones por parte de empresas privadas. Al mismo tiempo, Tesla está promoviendo los vehículos eléctricos y la energía solar como elementos clave para avanzar hacia un futuro energético más sostenible. Además, las empresas del señor Musk han creado puestos de trabajo, ha traído nuevas inversiones y contribuido a la innovación energética y tecnológica. Como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump promovió políticas e iniciativas que tuvieron un impacto positivo en la economía del país. Durante su presidencia, por ejemplo, la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 50 años y el mercado de valores alcanzó niveles récord. También implementó políticas de desregulación empresarial e impulso al crecimiento, lo que contribuyó a la reactivación de la economía. Por lo tanto, la cooperación entre estos dos industriales puede verse como positiva para los propios Estados Unidos. Por supuesto, solo podemos imaginar cómo será la cooperación entre los dos. Ambos son magnates de los medios y pueden causar una tormenta con sus declaraciones. Como multimillonario comprensivo y propietario de Twitter, ciertamente tiene la capacidad de motivar y excitar a las personas. Sus declaraciones sobre la cooperación con Trump son solo una de ellas. Si Trump vuelve a ganar las elecciones presidenciales y Musk juega un papel clave en esto, dicha asociación beneficiará a ambas partes en el corto plazo. Trump se beneficiará de la visión empresarial de Musk, su conocimiento técnico y su capacidad para atraer la atención de los medios. Y Musk podrá influir en las políticas públicas y las regulaciones que afectan a su compañía. Gracias por ver y asegúrese de suscribirse a mi canal.